Hace un tiempo atrás, mientras mi esposo y yo disfrutábamos de nuestro aniversario, fuimos al centro de la isla para correr Ford Track. Así que llegamos al lugar, alquilamos el Ford Track y empezamos nuestra ruta. Y en aquel lugar disfrutamos de la naturaleza, pero de repente encontramos un lugar que estaba lleno de lodo. Corrimos con toda velocidad hasta el lodo, porque no hay disfrute, no hay gozo, si no pasamos por el lodo y nos ensuciamos un poco. Y mientras pasamos por allí, un poco de lodo me cayó en los ojos. Ya saben lo frustrante que fue esa experiencia para mí. Tener lodo en los ojos y tener que detenerme, echarme agua para recuperar completamente la vista. Porque ya saben, cuando te cae cualquier cosa en los ojos, de repente ves nublado o pierdes la vista completamente por un rato y tienes que echarte agua, relajarte por un momento. Y eso fue lo que yo hice. Y nos parece que la historia del libro de Juan capítulo 9 nos cuenta algo muy interesante de alguien que estaba ciego de nacimiento. Este hombre no sabía lo que eran los atardeceres, nunca había visto el rostro de sus padres y mucho menos conocía la diferencia del rojo o el azul, porque jamás había visto. Y este joven, cuando llegó, los discípulos le preguntaron, Oye, Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque había una creencia en aquel momento que todo aquel que tenía una maldición o una enfermedad congénita estaba maldito por Dios. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa y nos comenzamos a preguntar, Dios, ¿por qué yo caí en esta situación? ¿Por qué mi hogar está destruido? ¿Por qué mi familia se está hecha pedazos? ¿Será que hice algo malo para merecer todo esto que me está pasando? Y Jesús le dice a los discípulos en el versículo 3. Jesús respondió, No es que pecaron sus padres, ni que él pecó, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y aquí está la parte extraordinaria que me impresiona de esta historia. Es que Jesús en el problema ve una oportunidad. En la crisis ve una razón para manifestar su poder a aquel que más lo necesita. Hoy quiero que recuerdes que tu crisis, que tu problema, que tu enfermedad es una oportunidad de Dios para que hoy pueda haber su obra en tu vida. Sabes, este hombre no veía, pero su corazón estaba lleno de fe. A diferencia de los fariseos que no creían en Jesús, este joven, a pesar de ser ciego, decidió creerle a Dios y creer lo que no había visto y confiar que la promesa se iba a ser real en su vida. Por esa razón, Jesús tomó lodo, se lo puso en los ojos y le dijo, Ve y límpiate en el estanque de Siloé. Él obedeció, él creyó, fue, se limpió. Y cuando sus ojos fueron limpios del lodo, comenzó a ver y así se manifestó la obra extraordinaria de Dios en su vida. Créele a Dios. Tal vez tus ojos físicos no pueden ver, pero tus ojos espirituales, si le creen, verán lo que va a suceder en la obra del Señor.